Esto es un spoiler para mi canal Os acordáis de mi antiguo mapa, verdad Este, bueno, mi nuevo mapa, el extremo El que hemos jugado con los amiguitos de Neko Es este, ¿vale? Y yo lo he mejorado Pero que mucho más Ha pasado, encima En menos de 20 minutos Ha pasado de esto Ha pasado de esto A esto Flipáis, ¿eh? Porque si os fijáis, esto Ha sido ideas de Neko y mías ¿Vale? Esto lo he puesto yo En pinao, así ha sido mi idea Lo de las pelotas ha sido mi idea Sí, lo de los láser ha sido O sea, idea de Neko Esto ha sido idea mía Bueno, aunque en realidad ya no está así Porque lo hemos cambiado un poco Esto, pues bueno, ha sido idea mía Esto creo que también ha sido idea mía Lo de Lo de esta girada también ha sido idea mía Que hay aquí un cañón atrás Pero eso ha sido idea mía Y esto, y esto Es idea mía, ¿eh? Los palos, sí, sí Sí, los eléctricos Es verdad Los... El globo este ha sido idea mía Y los cañones Encima el globo ha sido idea mía O sea, flipáis Y encima aquí Cae aquí una pelota de Mr. Beast gigante Gigante de ancho y de todo Y claro, cuando mi mapa estuvo de reparo Y pasó de esto a esto Pues pasó esto en mi mapa Pero bueno, no pasa nada Ya está bien Menos mal ¿Qué es eso verde de ahí? Chicos, vamos a darle aquí Las reglas del Stumble, ¿vale? Si queréis hacer pausa Uy, espera No, Nico, que quiero hacer una cosa Es tu mapa Uy, que se se enfada Yo soy mal, pero mal Mira Se llama un poco como mi canal, ¿eh? Sí, pero bueno Me gusta más así Crear Pero... ¿Qué? No sé cómo Yo soy el anfitrión Ah, tienes un amigo Sí, bueno Venga, te invito Le invito a Paquete Le invito a Paquete Paquete no se unirá Porque estará en partidas Paquete es... Aunque un día uno se unió Yo tengo... Yo tengo amigos Como que pocas veces se unen Como el EBT Me voy a dejar una cosa, ¿eh? Pues, va y ver ¡Unilos ya! Muy bien ¿Te acuerdas lo de Auronplay Que decía? ¿Cuál? Lo de... El niño lo de un collo Así Es la grabación No, pero le voy a seguir Un autorrap que te cagas Sí, a ver ¿Recuerdas? Es que igual tus hijos Te se ha hallado tontos Porque él le hable Y dice Mira, yo me hago una fumada ¡Eh! Las bolas que tenían que caer De aquí no te ha ido No sé A ver, ¿que le recuerdas? Yo fumo Y dice En mi casa no se fuma Y dice Porque no estoy yo Pero, ¿cuál te acuerdas las veces Que te ha dado este láser? A mí no me ha dado ni una vez ¿Eh, Neko? ¡Ninguna vez! Imagínate Adey dice Si no nos lo pasamos nosotros dos Neko y yo Dice Adey Este mapa es impasable Lo ha usado con hacks o algo así Pues Haré esta grabación En cámara rápida Oye, ¿por qué me he pasado todo súper rápido? Ah, por las emotes ¡Oh, ya estamos! Oye Oyer es bueno jugando a Stamble ¿Eh? Mi amigo El del cole ¡Eh! Mañana no vas al cole Eh, mañana le puedes decir al Oyer En el cole A ver si puedo jugar conmigo A ver si quiero jugar conmigo a Stamble Y contigo ¿Qué te parece, Markel? Eh, no sé Que hagamos un blockdash ¿Es bueno un blockdash? Oh, que me lo paso, eh Que me lo paso Porfa, pasatelo Porfa O sea, como porfa, pasatelo Si te lo pasas Ya te lo pasabas Oye, eh Ya no se puede hacer Cámara rápida O no se puede hacer Pero se puede hacer Así es por ahí Hombre Es que el láser Me tiene hasta los huevos Oh, que salvada Eso lo voy a grabar En un short Todo para shorts Sí, eh Puede que no pueda subir Muchos videos seguidos Pero sí que puede subir Muchos Sí, por el extra que me pusieron Muchos shorts Puedes Pues hay un youtuber Que se escribe lo que hace Dos videos por día Uno normal Y otro épico El karma El karma ¿Te quería pegar la patada a ti? Bueno Ahora voy a hacer un video aparte ¿Vale, chicos? Hola, hola Soprimadeu Soprimadeu Esto es una No Me he quedado tocando Pero ¿Y el check point 2? No, eso le voy a volver atrás ¿Vale? Pues